Seguimos, seguimos, ha terminado ya el desfile. Éxito, la prensa del Guaya lo califica como un éxito el desfile con el señor Vizalcalde de Cantú, la Concordia. Gracias a Solubles y Tantáneos con su producto Don Café y Cásper, con los micrófonos para el canal YouTube, recorriendo con el señor Vizalcalde. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la entrevista. Aquí festejando los 60 años de fundación y 12 de cantonización en nuestra querida Concordia. Con una grata y agradable sorpresa de verle a mi ex-colegio del Instituto Nacional Mejía presente. ¿Se robaron el aplauso del público? Sí, sí, muy amable, muchísimas gracias. Y usted es un espliante, con amor y con cariño. Ahora le veo que ya ha sido un mixto, antes era todo el día solo de varones. Bueno, Vizalcalde, aquí se ve el éxito, la unión con el alcalde, el compañero Álava, usted y todo el grupo de consagros de la gente, a pesar de la llovina, se quedó en el día y se aprieta para la sesión soledad. Bueno, la gente es consciente y es sincera con quienes demuestran trabajo, con quienes demuestran cariño hacia su tierra y nuestro alcalde es una de esas personas. Tu mensaje final para el canal YouTube, desde las 8 de la mañana, hemos llegado ya a partir, ya nos vamos en el momento para la provincia de Guaya, recorriendo a los cantones, gracias, a Solubles y Tantáneos, Don Café y Café de Horo, señor Ministro. ¿Qué hubo mensajes final para la prensa de Guaya? Bueno, saludarle a YouTube, agradecerle por su presencia y decirle que esta es su canto. Formamos parte de nuestro país, cariño inmenso para el Guaya, y aquí estamos. ¡Viva la Concordia! ¡Que viva la Concordia! Recorriendo a los cantones, gracias, a Solubles y Tantáneos, Don Café y Café de Horo, temporada 2019. Pinta Ruquevera. Pinta Ruquevera, por ejemplo,